El alcalde de Elche, Carlos González, expone los motivos por los que la dama debe de viajar a la ciudad ilicitana por el 125 aniversario de su hallazgo y garantiza la seguridad del traslado y la estancia en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. En este momento ya contamos con la autorización de la Generalitat Valenciana sobre el proyecto que ha sido elaborado por los servicios técnicos municipales para esa adecuación y modernización de la sala. Ahora vamos a continuar con los trabajos de licitación de la obra y en un breve plazo de tiempo se licitará la obra, se ejecutará y podremos disponer de esa nueva sala actualizada y con las mejores condiciones posibles para albergar la cesión temporal de la dama. Sobre el informe que ha hecho público el Ministerio de Cultura, González manifiesta que es una síntesis de informes realizados tiempo atrás. Es necesario saber en qué estado se encuentra en este momento de conservación la dama de Elche y a partir de ahí poder tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar trabajando, vamos a esperar que se conozca y que se disponga de ese informe para poder continuar trabajando en la dirección de conseguir que se lleve a cabo una cesión temporal de la dama de Elche en este 125 aniversario de su hallazgo. González no tira la toalla y resalta que se ha encargado un nuevo informe sobre el estado de conservación del busto íbero y en función de lo que diga continuarán trabajando para conseguir que vuelva a Elche.